Yo me traí, nunca hice sin ti Vida mía, te he amado a ti toda la vida Dime cómo yo sabría Ay, que esperando estás por mí Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Más que su amor, más que adicción Más que su voz, mucho más que su olor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Más que su amor, más que adicción Más que su voz, mucho más que su olor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Dice, uh, yeah, yeah Se siente bien y la presa le geriza La analiza y no tiene una sonrisa No pasa nada, también me dejí yo Hipnotizado estoy con mis transmisos Yo trataré de dejar mis huellas Nació pa' mí, yo nací pa' ella Que en este cielo solo hay una estrella Que para mí es la mujer más bella Usted se me ocurrió decir Que en estos tiempos solo pienso en usted Se me ocurrió explicarle Y yo no sé que lo de ti me enamoré Y es más, y es más, y es más Y es más, y es más, y es más, y es más Y es más que dolor Yo sé que tú y yo nacimos para estar juntos Yo quiero ser tu mujer Y que lo sepa todo el mundo Ay, tú eres mío Y que, y tú eres mía Telepatía Contado en la vida Más que su amor Más que adicción Más que su voz Mucho más que su olor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Más que su amor Más que adicción Más que su voz Mucho más que su olor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Y es más, y es más, y es más, y es más Es más que dolor Y es más, y es más, y es más, y es más Es más que adicción Más que su voz Que bien se siente Lo de nosotros tú y yo Que bien se siente Vida mía Te he amado a ti toda la vida Dime cómo yo sabría Que espera no Está por mí Te he amado a ti Te he amado a ti Te he amado a ti Te he amado a ti